Pasé la vida deseando un buen amor Te enseñan como buscarlo y retenerlo Cuando te vi me dije al fin lo encontré Nunca pensé en perderte Cómo aprender a amar Sin saber cómo olvidar Cómo me pides que borre todo Si en mi mundo todo era perfecto Cómo aceptar que todo está perdido Si el corazón me grita estar contigo Hoy mi alma está cansada de sangrar Poco a poco me ahoga la infelicidad ¿Para qué es el amor si solo trae dolor? ¿Por qué perder el tiempo? Cómo aprender a amar Sin saber cómo olvidar Cómo me pides que borre todo Si en mi mundo todo era perfecto Cómo aceptar que todo está perdido Si el corazón me grita estar contigo Ya no quiero seguir deprimida Tengo que encontrar otra salida Que me ayude a olvidar Que me ayude a olvidar Si el corazón me grita estar contigo Cómo aceptar que todo está perdido Si el corazón me grita estar contigo Cómo aceptar que todo está perdido Cómo aceptar que todo está perdido Si el corazón me grita estar contigo ¡Gracias!